realmente bautizas niños muertos esa es la pregunta pero quiero que afirmes cómo es la situación y que des un poco de explicación de cómo es que va a ser niños muertos yo lo que hacemos muchos católicos yo soy devota de las benditas almas del purgatorio yo soy devota de las benditas almas del purgatorio y resulta jaime que este mira por ejemplo la hermanita mi 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 casa ella también lo hace nosotros cuando no bueno yo en mi caso cuando yo esté me doy cuenta que una mujer abortó abortó a un bebé y ese bebé no lo bautizaron de nosotros como laicos podemos bautizar a esos bebés nosotros como laicos podemos quitarle ese pecado perdón ese 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 pecado original queda bien la aclaración no que es una práctica que harías si dios te dice que todo lo que crees es mentira y dios venga y me diga beti hijita mía este todo lo que tú crees no existe yo me haría tea pero eso no va a suceder porque galatas 1 6 quieres que te lo lea jaime o si te lo sabes de memoria verdad creo que es galatas te lo voy a leer tija imito mira de de aquí te vas a ir bien ilustrado mi si dios viene si dios viene y me dice todo 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 lo que tú es todo lo que tú sabes es mentira entonces yo yo lo que tengo que decir es esto anatema verdaderamente consideras que maría tiene el poder para hacer parir a un hombre todo católico bien formado sabe que la virgen maría no tiene ningún poder es que dios puede hacer lo que él quiera dios es omnipresente dios es omniscientos dios es omnipotente dios es dios dios es todo él puede hacer lo que quiera por eso dije yo el poder puede hacer una cosa está sugeriendo que dios puede hacer parir a un hombre y dejarlo virgen claro dios puede hacer que un hombre tenga un hijo y que ese hombre siga siendo virgen atacado a beti si he considerado que sus debates dan lástima son pésimos y todo esto pero es en el contexto de que ella habla no de su debate no yo no he dicho o sea que que me ataque no ha sido por el hecho de que ella es católica no